Hola, ¿cómo estamos? Gente de YouTube, aquí estamos con el segundo capítulo de Star de Yuval de esta serie que pues la verdad está muy entretenida y que espero que la apoyen cada día porque por supuesto esta serie es muy entretenida Realmente aquí estoy con el segundo capítulo, segundo o tercer día si no me recuerdo Prácticamente en este capítulo lo que vamos a hacer es ir a conocer a la gente del pueblo Ir a conocer a la gente del pueblo, hablar con ellas, presentaciones, ya saben Cuando te vas a presentar con alguien, pues digamos que es un objetivo principal Datos o cosas por decirlo, ¿ok? Y ahorita mismo pues estoy limpiando lo que vendría siendo la parte del campo de mi granja por supuesto Pero no, si a veces se ve como un tipo de pues crasheo o mini lag Porque el grabador que tengo no me da para los FPS que mi celular tiene Así que voy detrás de ajustar eso para que no se vea tan mal O que no se ven los crasheos que están ahí presentes, ¿ok? Si te digo, o sea, que te apoyen este juego, es el segundo capítulo de Star de Yuval Y no vale mucho la pena que lo apoyen, o sea, porque realmente si quieren que siga subiendo este juego Dejen sus comentarios, no les cuesta nada, o sea, literalmente yo estoy trabajando para ustedes Así que, por amor al arte, no les cobro nada Bueno, independientemente de los miembros, los miembros son, si ustedes quieren comprarlos o no Es dependiendo de ustedes, yo no los obligo, es su decisión, ¿ok? Y recuerden siempre unirse al Discord, porque en el Discord prácticamente comenté todo Todo un sinfín de juegos, dudas o alguna recomendación que quieras hacerme Ahí va a estar abierto el Discord, te lo voy a dejar en el comentario fijado de este video Así que, recuerda siempre apoyar los videos, a todos, todos en general Que si World of Time, que si StarValue, que si Terraria, todos apóyalos Si es que a mí no me gusta este juego, bueno, apóyalo igualmente Porque algo me costó jugar este juego, y aparte subirlo Apóyalo, no te va a costar nada Y si lo odias, no te preocupes, no des tu dislike O no vale la pena de dar tu dislike, porque pues no No le va a algún inconveniente que lo hagas, ¿ok? Y seguimos comentando lo que vendría siendo este gameplay En realmente, no, la leche en este juego, la verdad, no lo soy O sea, las pocas veces que lo he jugado, es porque, pues, he visto lo básico Les digo, hoy voy a cumplir la ambición de, obviamente, ir a presentarme a todos Los ciudadanos de la comunidad, obviamente Les digo, o sea, es un juego maravilloso Creo que es de los primeros juegos de Granja que a mí me llama la atención Porque tiene un sinfín de curiosidades y de cosas así por el estilo No difundas tu enfermedad, tápate cuando estornudes Esta crítica está autorizada Y pues ahorita estamos buscando lo que vendría siendo el doctor de, pues, esta clínica Hoy vamos a ver qué onda, a ver dónde está Porque a veces es que no, no se encuentran Los NPC, yo le digo NPC, déjame a tus ciudadanos, ¿ok? Los ciudadanos a veces no se encuentran, no se disponen Dicen, oh, te acabas de mudar aquí, ¿no? Soy malo, tenía muchas ganas de conocerte Es como la enfermera, ¿sabes? Es un pueblo Y ya, no cansé de ver lo que decía Y realmente ya se va a formar de este lado En lo que vendría siendo la, pues, la casilla, por así decirlo, ¿ok? Realmente, ahí me la marcaba como que si hubiese sido una acción Pero realmente cuando yo me doy la vuelta A lo que es achicarla de nuevo, ya no me dejaba marcarlo Esto es muy raro, eso creo, mínimo Un placer con el médico local Hago chicas y tratamiento médico Todos los pasan Espero que el tuyo también sea el mejor Creo que así decía No cansé de ver lo que decía, ¿ok? Porque obviamente debo tener permisos Ahora sí que personales, por así decirlo Con la gente que trabaja en esto Les digo, este juego es muy amplio Tiene un fin de cosas que se deben imaginar tremendas Es un juego que para mí merece mis respetos Y un juego que la verdad Gente, si no lo tienes comprado Compres este juego, se vale la pena Al mil por ciento que compres esta maravillosa arte de juego Que se llama Stadium Value Y próximamente lo van a actualizar No puedo subir noticias de Stadium Value No porque no quiera gente Sino porque es simple hecho de que Digamos que A veces es complicado Mestrar noticias de Stadium Value Con noticias de Terreno.3 No es tan simple Y no es sencillo Porque por ejemplo Yo con Terreno.3 Sé de dónde conseguir las noticias Pero de Stadium Value Yo no sé de dónde conseguirlas Así que pues Es más complicado, por así decirlo Y no es sencillo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos la Pirate Que prácticamente está ahora sí que vendiendo En este supermercado, por así decirlo O mercado de la ciudad Y que vende cosas de agricultura Semillas O sea, por ejemplo Algunos tipos de frutas, verduras Y un sinfín de cosas Por ejemplo, aquí nos ofrece Lo que es la mejor mochila de 24 Espacios En un total de No me acuerdo cuánto decía De lo que son las moneditas Las coins, por así decirlo Abigail dice que le gusta Aferrar lo que son los Pues los bosques como tal Un explorador, ¿ok? Y un siguiente NPC Que se llama Jody Que dice No eres exactamente Como imaginaba Pero no pasa nada Esto es un pueblo Muy tranquilo Así que por eso Que alguien se mueve aquí Es tan emocionante A ver quién más sigue Dice Oh, lo veo en todo en tu cara Te va a encantar Pueblo Pelican Si no sabes qué hacer Por la noche Fájate por el salón Yo trabajo allí Y por así Para seguir comentando Pero no sé Es algo como transiciones ¿Ok? Has conocido todo Lo del pueblo Dice Como decimos Creo que era Samantha Hace muy bien su nombre Porque en mente Este video Lo estoy regrabando ¿Ok? Porque pues Trato de que el audio No se corte Porque cuando yo grabo El juego Que sea Los juegos Se recortan El sonido Pues los efectos ¿Ok? Debes de ser Yo tu droid Soy Karina Por supuesto Que soy el Mi maíz Llevo a la tienda local Con esa de mi hija amiga Es la chica palida De pelo Lila Te digo En lo que cabe Estos Por ejemplo Yo cuando grabo un video Esto es más que nada Un secreto Para los que no saben Yo cuando grabo un video Lo grabo aparte Antes yo lo grababa Junto con El audio Pero digamos ¿Qué pasó? O sea ¿Por qué ya no lo sigues haciendo? No lo hago Porque gente O sea Si se dan cuenta Hay veces como tipo de crasheos O tipos de Pues Por así decirlo Tipos de cortes En el video El problema es que si yo Grabo con audio A la vez que estoy ahora sí Que editando El audio se va Ahora sí De sincronizar ¿Ok? ¿Qué tal? Tu primera noche en la vieja granja Dice Lewis Tu abuelo solía quejarse en la cama De estar talada Pero creo que en el fondo Le encantaba esa casa Le digo Si la verdad Es algo complicado Manejar esto De Kinemaster De hecho yo Tengo Kinemaster Aparte Kinemaster Es muy una aplicación Pero yo simplemente Me quejo del grabador Que uso Porque hay un sinfín De grabadores Para pantalla Pero realmente Ya ninguno funciona O sea Realmente Si funcionan como tal Pero para mí Es positivo No están aptos Así que Aquí tenemos a Alex Un saludo Y ya nos veremos Y si les digo O sea Es muy interesante Este juego Tiene un sinfín de historias O sea Es como si fuera un juego En campaña Pero es solitario Obviamente puedes adquirir Una pareja como tal Pero no es que Yo juegue mucho Este juego Pero si Me enterraba Que puedes conseguir Una pareja como tal En este juego Y aquí pues Estamos esperando Una casa Necesito mejorarte Ahora si que Pues Ahora si que La relación que tienes Con tales personas Para poder acceder A esos cuartos Les digo Lo que cabe Es un juego Que la verdad Les recomiendo jugarlo No es una pérdida De tiempo Por supuesto que no Esto es como Si fuese Terraria En 3D Digamos Terraria 2D Tiene un Terraria De 3D Obviamente Con un nombre Original De granja En Terraria Obviamente Tenemos mecánicas De monstruos Aquí también hay Mecánicas de monstruos Pero son más sencillos Ok Que te puedo ofrecer Es como el Tabernero Por así decirlo Wow Soy Gawus Chef y propietario Del salón Fruto estelar Por favor Relájate y disfruta Igualmente me dice Eso como 3 veces Mas no se porque Le aplique Le pique ahí En el touch Como unos 30 veces Para hablar con el No se porque Me queda ahí Como Enfuscado Le digo La verdad Es maravilloso Es una obra de arte Este juego No le tengo nada Que criticar O sea porque Dejando de lado Lo que Los crecieros Los crecieros Prácticamente es un error De mi grabador No es de juego O sea grabador El juego Si yo lo juego aparte Sin grabar La gente me va A 60 gps Y a más El problema es que Como grabador Consume ciertos espacios De ram Pues así Se han de imaginar Si por si tenemos 3 gb de ram Y dirán Es que es mucho No realmente No es mucho Hay celulares Con 1 gb de ram Y no pueden grabar 2 gb de ram Y tampoco pueden grabar 1 de 3 Más o menos Puedo grabar Ojo Depende de tu procesador Y de dar lo que tengas Simplemente en la marca Que estés manejando No es lo mismo Manejar un Huawei A un Motorola Ni un Xiaomi A un Motorola Es diferente cosa Es lo que quiero que entiendan Porque a veces es complicado Hablar de dispositivos móviles Porque pues la gente Ahora sí que no comprende Como tal El sistema interno De cada pues Dispositivo Por así decirlo No es una cosa Que sea fácil de comentar Pero realmente Si ustedes Hacen expertos En dispositivos móviles Van a saber La amplia gama Que hay de marcas Una vez Sabiendo Lo que es la amplia gama De marcas Pues se van a dar cuenta De que su celular Realmente estaba Muy por debajo De los demás celulares Y realmente Sí gente Es una cosa Que yo recomiendo Cuando ustedes Van a comprar un celular Obviamente El que está atendiendo Le va a decir No pues mira Este celular Pues trae esto Trae esto No te voy a decir Las especificaciones generales Pero ojo Cuando yo trabajaba Eso es una cosa Que también Es un secreto Si tú llegaste aquí Recuerda decir Oye Jesús Llegué hasta el minuto Al 9,26 Si llegaste a este minuto Comenta ahí abajo Y de oye Llegué hasta el minuto Y quien llega aquí A este minuto Exactamente al 9,37 Se va a llevar un saludo En el siguiente video En el video que sea Pero se va a llevar un saludo Desde yo cuando trabajaba Exactamente En un supermercado La tienda comercial Las típicas tiendas comerciales Que hay en México Ya saben Yo trabajaba Como Ahora si que Atendiendo gente Mejor dicho Yo era de los típicos Trabajadores Que pues Sé que llegaba A comprar un celular Diciendo Mira oye Ese celular cual es O pues es tal Y tal Yo no era de que Pues es compra este Porque pues está chido No o sea Realmente gente No se guía por la apariencia Como les digo Como la típica frase La apariencia No es todo Es muy poco De lo que tiene el interior La verdad Se lo digo Por experiencia No compren un celular Porque está bonito Ni porque parece De 20 mil pesos Ok Yo les recomiendo Que no hagan esas Tonterías Ok Porque Si tú te compras Un celular de 20 mil pesos Digamos un Huawei P30 Es lo mismo Si te compras un celular Un Xiaomi de 5 mil pesos Literalmente Te ahorraste 15 mil pesos De la vez que es mi dinero Si Comprando que es tu dinero Estribuciones Y no gastar mucho Pues cómprate un celular Que sea marca Xiaomi O marca Huawei Y que haga lo mismo Que el P30 Realmente hay cosas Mucho más baratas Que el P30 Que literalmente Creo que hacen más Que ese dispositivo Tiene mejor cámara Mejor resolución Y ahora si Que mejor procesador Mejor RAM Y un sinfín de cosas más Ok Tanto la tarjeta gráfica Ni se diga O sea es perfectamente Estupendo Ok En lo que cabe Les digo O sea cuando vayan A comprar un dispositivo móvil Por lo menos Si no estoy comentando el juego Pero estoy acá Mientras se lo dejo Ahí en pantalla Mientras les comento Cosas De experiencia igual Cuando vayan a comprar Un dispositivo móvil Siempre pregunten Que tienen Oye Que dispositivo Me recomiendas comprar Si realmente El que está ahí Teniendo No te responde nada Y no sabe de nada Bueno Recuerda Siempre Te voy a poner Las marcas Sobre la mesa Tenemos Xiaomi Tenemos Huawei Tenemos Motorola Tenemos Samsung Tenemos allí Tenemos ZTR Y ya Si tu lo quieres Ojo Aquí va Lo importante Si tu quieres usar Solamente para grabar Para grabar Con la cámara Para grabar paisajes Para grabar videos HD 4K Exteriores No interiores Te recomiendo Que te compres Tanto lo que es el Huawei Como lo que son los Samsung Si quiere rendimiento potente Y que todo te vaya Corre muy rápido A pesar de no tener Una buena cámara O una cámara estable Con una potencia Digamos que Básica O una potencia Media básica Te recomiendo Comprarte Xiaomi O Motorola Si realmente Quieres jugar juegos Que la verdad Valga la pena Y que se han prestado Te recomiendo Comprarte Xiaomi En conclusión Si tu quieres Es un buen celular Con calidad de precio Te recomiendo Xiaomi De primeras Es que porque Tienes prioridades Para esos celulares Gente Los Xiaomi Realmente Es que son chinos Si yo sé que son chinos Los japoneses No sé donde sean Esos celulares Gente Yo los tengo favoritismo Porque realmente Esos chinos Japoneses Asiáticos Como lo quieras conocer Sabieron manejar Muy bien los precios Literalmente Esos celulares De 3 mil pesos Mexicanos Que aproximadamente Son como unos Que te pongo Unos Unos 150 dólares Aproximadamente Esos 150 dólares A comparación Esos celulares De 300 O 400 dólares Es mucho mejor O sea Xiaomi es mucho más Mejor En todos los aspectos A esos dispositivos Que cuesta mucho Por lo que siempre Fíjate No te dejes guiar Por el precio Te digo Porque trae un Xiaomi Vaya la pena O sea Tiene mucho rendimiento Mucho poder Ahora sí Que interno Así que Es una sobrepasada Gente Que pues Los Xiaomi Siempre han sido Y van a ser Ahora sí Que Un diternato En cuanto al procesador Del mercado De celulares Y dispositivos Somos móviles Y Lo que Acaba Gente Miren Aquí Voy a cortar Lo que es El audio Como tal Y Les voy a dejar Con todo El resto Del video Que aproximadamente Son como Unos Dos minutos Así que Hay para que Los vean Ya más o menos Acaba la mecánica De este capítulo Si quieren Un tercer capítulo Recuerda Apoyar este video No te cuesta nada Deja tu León De tu comentario Y pues Nos vemos en el siguiente video Adiós Te recomiendo Si no estás Suscripto al canal Suscríbete Y si eres nuevo Nueva Bienvenido Al canal Adiós 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 Adiós